Estamos en el segmento político de nuestro programa, vamos a analizar cómo viene la carrera electoral y cuán lejos de la gente se nota el mensaje de los candidatos, la carrera electoral está tomando ritmo, ya en pocos días mañana hay que presentar las alianzas, en 10 días más hay que presentar las listas, se van a ir definiendo nombres y acuerdos, pero bueno, en el mientras tanto estamos en ascuas en un montón de situaciones. Este fin de semana hubo elecciones en cuatro provincias, se aclararon algunas cuestiones, vamos a hablar de todo esto con un analista político, está con nosotros Carlos Fara. ¿Qué tal Carlos? Un gusto saludarte, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Carlos, te quería preguntar si a partir de los resultados que venimos viendo en las provincias, ¿se puede extrapolar alguna tendencia o alguna línea más fuerte que otra para analizar la situación nacional, la de candidatos nacionales? Mira, primero, hasta acá son situaciones particulares, que no necesariamente se pueden extrapolar a la presidencial, de todas maneras hay, más allá de casi todos los triunfos oficialistas, te diría dos detalles, el primero es, en general, el frente de todos, los candidatos del frente de todos están sacando menos votos, menor porcentaje de votos que en el 2019, y los candidatos de Juntos por el Cambio, aún perdiendo, están sacando más porcentaje. Simplemente para poner de ejemplo la elección de Tucumán del domingo pasado, juntos por el cambio, hace cuatro años atrás se había sacado el 20%, y ahora está sacando en el provisorio más o menos 34%. Por supuesto quedó lejos de poder ganar, pero es cierto, digamos, que también ha hecho un crecimiento importante. Eso le garantiza más diputados después. Claro, podría, seguramente después de la elección presidencial, inclusive va a ser mucho más equilibrada, con lo cual efectivamente le va a permitir, digamos, tener más bancas legislativas. Y esto que vos resaltás, ¿es por desgaste de los oficialismos o por éxito de la oposición? Bueno, está claro que el peronismo en general pasa por una etapa de desgaste, empezando por lo nacional desde ya. Me parece que la marca, digamos, Juntos por el Cambio, ya lo mostró en el 2021, tener un nivel de competencia superior, y eso, digamos, en mayor o mayor medida, se refleja en los niveles provinciales, independiendo de los candidatos, ¿no? Digamos, en algunos lugares los candidatos eran lo mejor que podía llevar la fuerza, la opositora, como en el caso de San Luis, que lo llevaron a Poggi, que finalmente ganó. En otros lugares, bueno, digamos, con las limitaciones de la oferta que hay, pero de todas maneras creo que ahí empieza a haber una confluencia, ¿no? Si uno pudiese, de alguna manera, llevar estos resultados a una tendencia nacional. También se ve que en algunos lugares donde se dio el cambio de signo político, como por ejemplo en Neuquén o en San Luis, los candidatos ganadores terminan siendo astillas del palo anterior, ¿no? De la madera anterior. Sí, por supuesto, desde ya, digamos, eso. También hay que tener en cuenta el hecho de que, digamos, al final, cuando vos pensás en cargos ejecutivos, estás pensando con gente que tenga alguna experiencia, ¿no? Esto es lo que pasó en el caso de Neuquén y en el caso de San Luis, en donde efectivamente hay gente que ya tenía experiencia política, alguna experiencia de gestión, en el caso de Poche ya había sido gobernado directamente y eso, por supuesto, te da, digamos, más garantías, ¿no? Para encarar o para confiarle a alguien una gestión de cuatro años. ¿Vos crees que la hegemonía de los APAC en Neuquén y de los Rodríguez Sá en San Luis está terminada a partir de estas elecciones? Mira, no, yo te diría que, digamos, son situaciones en donde habrá que ver ahora los nuevos mandatarios que, digamos, qué actividad, qué nivel de eficiencia desarrollan. Si llegan a tener, digamos, una mala gestión, ojo que, digamos, siempre puede, digamos, puede haber un reflujo sencillamente porque, bueno, digamos, las decepciones hacen que muchas veces la gente se vuelva conservadora. Y lo que está ocurriendo ahora en Chaco con este tremendo femicidio, todavía no se sabe, pero todo indicaría que se trata de un femicidio con gente tan cercana al gobernador Capitanich y justo hay elecciones el domingo próximo en Chaco. ¿Cómo crees que puede afectarlo esto? Mira, primero, digamos, habría que ver si efectivamente se produce alguna conexión o relación más directa, ¿no?, con el gobernador, aunque más no sea, digamos, obviamente no ni como autor intelectual ni como autor material, pero sí, digamos, con algún involucramiento político concreto. Eso, digamos, está todavía en una zona gris. Me parece que cuando estas cosas pasan muy cerca de la elección, hasta que no quede clara la situación, el efecto, digamos, el efecto puede ser un interrogante, ¿no? Digamos, no es para... No se puede ser, digamos, tan taxativo respecto de que realmente vaya a afectar la elección. En las elecciones que vamos viendo, lo destacaba Carlos Pañi ayer a la noche, resalta el nivel de abstención que hay. ¿Vos a qué entendés que responde esta abstención? Bueno, él hacía referencia sobre todo al caso de Corrientes, ¿no?, que hubo una abstención del 50%, prácticamente. En otros lugares eso no se da. Yo primero creo que el hecho de ser una elección legislativa obviamente atrae menos, ¿no? Digamos, la elección, simplemente para comparar la elección de San Luis, donde no solamente era una elección ejecutiva, sino que además existía una probabilidad concreta de que pudiese ganar la oposición. Eso, digamos, motivó a una participación en los niveles más o menos históricos. Creo yo que no se juzgaba nada, digamos que era muy claro que iba a haber un triunfo del oficialismo provincial en Corrientes. Era falta de motivación, entonces. Claro, totalmente así, porque el propio oficialismo sacó inclusive menos votos que en la elección de hace cuatro años atrás, cuando también se ordenaba la legislatura. Entonces, desde ese lado, obviamente, digamos, eso genera menor votación. De todas maneras, teniendo en cuenta la experiencia de la legislativa nacional de 2021, vamos a estar siempre con un interrogante, porque es probable, digamos, que tengamos en general una participación menor. Y, bueno, dependiendo, digamos, del tamaño de la abstención, ver, digamos, a quién efectivamente pudiese afectar más. Pero vos creés, como explicó ayer Carlos Pañi, que hay un factor importante en la abstención que tiene que ver con el hartazgo de la gente y la falta de expectativas hacia todos, hacia toda la oferta política? Yo sería cuidadoso con eso. Me parece que las generalizaciones nunca son buenas, insisto por el hecho de que en algunos lugares los niveles de participación están bastante aceptables o bastante similares, digamos, a años anteriores. Sí, efectivamente, digamos, y eso explica parte del fenómeno Milley. Así, el cansancio con la casta política puede, produce o mayor voto en blanco, como pasó en Tierra del Fuego, o mayor abstención, como veíamos en corrientes, o, digamos, corrimiento hacia algunas posturas un poco más extremas, como puede ser la de Milley, en mucha menor medida, obviamente, el caso de la izquierda. Ya que vos introdujiste a Milley a la charla, los resultados que viene obteniendo no son para nada halagüeños, no se ven como una amenaza a nivel nacional. Bueno, primero, no extrapolaría lo que está pasando en las provincias a lo que puede ser a nivel nacional, ¿no? De la misma manera que uno podría decir, el PJ se va imponiendo, digamos, en la mayoría de los distritos, no diría que necesariamente le va a ir bien al frente de todos en la presidencial. El público de Milley es un público básicamente independiente, digamos, menos politizado, por lo tanto, digamos, el hecho de que Milley le guste, si es que efectivamente confirman la intención de voto en agosto y en octubre, de todas maneras, no hace que lo lleve a votar a los candidatos de Milley automáticamente a nivel provincial o a nivel local, ¿no? Entonces, como es un, vamos a decir así, un movimiento con otras características un poco distintas a las dos grandes coaliciones, entonces también era de esperar que, digamos, era más difícil esperar que hubiese un abastre natural a los candidatos de Milley sin estar Milley en la papeleta. La última, Carlos, ¿crees que va a haber internas en el frente de todos o que finalmente va a primar la tesis de candidato único? En estas últimas horas dan la impresión de que están más cerca de ir a una primaria, en la cual, digamos, supuestamente iría Scioli, pero no, pero falta... Scioli, Rossi, Guado... No creo que Rossi alcance, digamos, me parece que es un personaje, digo, no tiene mucho sentido la dispersión, parece que dos figuras, digamos, una muy conocida como Scioli, otra, digamos, en crecimiento como Guado de Pedro, eso obviamente podría tener algún sentido. De todas maneras, quedan once días, ¿no?, hasta la inscripción, que me parece que todavía habrá mucho por negociar internamente hasta ordenar una determinada cantidad de cuestiones, reglas de juego, etc. ¿Lo ves a Massa compitiendo en un interno? No, me parece que Massa el otro día, si bien abrió la puerta en su convención el sábado pasado, me da como la impresión, digamos, de que él se había ya fijado en esta situación de ser candidato único y si no correrse de la competencia, ¿no? Mucho más contra la figura de Scioli, con la cual existe un encono personal desde 2013. Bien, bueno, este es el panorama como lo ve y como nos lo explica Carlos Fara, analista político, vamos a ver cómo continúa todo esto. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos ayudado a entender este panorama tan enrevesado. No, por favor, un placer como siempre. Hasta la próxima, adiós.